Alabado sea tu nombre mi amado rey, yo te canto con todo mi corazón Porque tu eres el centro de mi vida, aleluya señor Oiga las letras de este precioso canto mi hermano Hoy que es el día de tu aniversario, hoy que es el día de celebrar Hoy que es el día inolvidable, lleno de luz, porque está Jesús Hoy que es el día inolvidable, lleno de luz, porque está Jesús Iglesia amada Mil felicidades, deseo para ti Que las bendiciones dulces del Señor Con el medo y tu vida, de dicha paz y amor Con el medo y tu vida, de dicha paz y amor Muerte los aplausos para felicitar la iglesia por sus quince aniversarios Tal gracias en todo dice la palabra de Dios Porque esta es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos Aleluya rey, aleluya señor Dios te bendiga, que él te guarde Haga su rostro friar en ti Jesús y ternuras incomparables en dulce tu alma de gratitud Jesús y ternuras incomparables en dulce tu alma de gratitud Mil felicidades, deseo para ti Que las bendiciones dulces del Señor Con el medo y tu vida, de dicha paz y amor Por el medo y tu vida, de dicha paz y amor Gloria a Jesús Con todo el canimás que va a encantar el nombre del Señor Ahora en este momento, el tiempo que yo con nuestro hermano, amén Gloria a Dios, aleluya Gloria a Dios, aleluya Gracias por ver el amor